hoy voy a subir hoy voy a subir la historia de el bebé fénix era así una vez el rey y la reina de los fénix y también el hermoso bebé fénix apenas en ese entonces era un recién nacido ah y puedo confirmar la historia real del canal oficial bueno ya todos saben que mi canal se llama jolote sabio de youtube y de mi identificador u s no se que y bueno pues digo eso nada mas porque hay puras personas que quieren aprovecharse de todos de todas las originalidades que yo creo que esto no es tan original lo del bebé fénix ni lo del marco bueno lo del marco el corp pienso que no es original porque recuerdo haber visto algo así pero lo del bebé fénix si es original así que bueno digo esto porque hay muchas personas que que hacen animaciones extrañas nada más para creerse famosos por vistas pero en realidad nada más eso es oficial de seguro ni siquiera los conocen los originales desarrolladores que pasa y bueno pues entonces nada más lo digo para prevenir pero ahorita estas alturas que son mis primeras alturas obviamente porque creo que apenas tengo 12 vídeos del canal bueno tres con este y bueno pues entonces solo veréis que de pocas probabilidades que hagan hacer la animación bueno más bien de ninguna es porque apenas tengo dos subs pero quiero ver esos subs en serio son los mejores y bueno pues ustedes que ven mis vídeos pero no se han suscribido suscríbanse por favor den el like y el por fin por favor comenten y bueno seguimos con la historia de bebé fénix y y sigamos con los agradecimientos a esos dos subscriptores aunque no sé quiénes son porque no porque como nadie ni siquiera ellos comentan lo siento por decir eso pero es la verdad por eso no sé cuáles son sus nombres de identificadores así que bueno comenten en darle like y suscríbanse si no lo han hecho y sigamos con la historia eso es lo que les decía ah creo que es una serenata o música no sé una película bueno ya sé que ya se sacó la música esa ya no se escucha ya no se escucha así que bueno sigamos con la historia y entonces seguimos con el bebé fénix pero y bueno los padres de bebé fénix eran la reina fénix y el rey fénix o sea los reyes tenía todo lo mejor pero titiando bebé fénix fue abandonado a penas iba a crear mi canal hasta que lo vi llegar en una canoa y era tan bellísimo aunque ay le corté una gran parte de la historia bueno aquí se las muestro después de que lo abandonaran los padres lo dejaron en una pequeña canoa para 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 moverlo hay mundos un mundo lleno de mercantes asi hay videos videojuegos y mas el mundo no escondido asi es nuestro planeta tierra en todo lo que conocemos y bueno entonces Jalito aterrizó en la isla no sabia que estaba pasando porque apenas hasta tenia unos dias que habia nacido ah y corrijo lo que habia dicho hacer la rata no era un recien nacido sino simplemente un huevo entonces como todos sabran creo que solo esta especie de la realeza de bebé el fénix puede tener una llama como les demostre en mis primeros videos y en el en ultimo solo fue la llamita de nuestro pequeño inmundo pajarito renas pendia lo hacian para calentarse o para escupir el fuego pero su llamita era muy debil asi que bueno pues entonces ah si y como se me olvide decirles cuando se llego a la isla ya salio del cascaron y entonces el supo que podia hacer eso para calentarse pero su llama lo algo débil aunque comia algo de semillas cada vez su llama se sintió una vez más ni más debil hasta que encontró una manta y luego vio a su canoa y entonces pensó ay y si me subo ahí ya se estaba desarrollando su inteligencia asi que ya podria saber eso el pajarito apagó su llama y despues se subio a la cámara muy feliz con su un nuevo amante y bueno seguimos con la con la parte que dije que le corte y por eso llegamos hasta allá pfff jiji jiji bueno entonces fue algo de tiempo antes de que iniciara y decidiera iniciar mi canal hasta que lo vio en la canoa lo tomé y me muere de ese morso pajarito es tan lindo es tierno entonces lo tomé para cuidarlo en ese momento por las condiciones en las que lo encontré solo le daba de comer barritas hasta la fecha sigo haciéndolo pero bueno espero que les haya gustado esta historia no olviden desgabirse en el en el en el en el